Así que como ya pueden ver, ya está pelada, ya sigue pellejo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es sacar la lonja. La lonja. Nos va la lonja. Wow. Y ahí no lleva espinas ni nada. No, esto no lleva espinas. Las muy carnitas. Muy carnitas. Y este bolado, es bien cara la carne. Es cara la carne. Y si es comestible. Sí. Cuidado, acá viene aquel con tos. Ahí le hace por aquí, pero no se lo va a pasar. Aquí tiene. Aquí tiene. Qué original, miren como lo dejé ya. ¿Ya se fijaron? Todos lo dijimos bueno nosotros ya. Así se le ha arrastrado. Aquí es cómodo. Así es como ha quedado la lonja. Desciende el avión, le vamos a tomar una selfie. Sonría para la selfie. Qué gran lonja. De verdad que solo esa anda pesando una sus... Cinco libras. Cinco libras. Casi cien. Cinco libras. Vamos a colocar en el cortadito. Pensa en los cienco libras. Ah, pues la hicimos, po. Con la compra. Sí. Por eso le digo yo. Ya le vas a ir a pagar lo demás, po. Ya le vamos a vender la lonja. Le hiciéramos más de lo que ha dado usted por eso. ¿Crees? Es que hay que comprar las cienteras. ¿Ah? Hay que comprarlas entero. Hola hijo, 10 dólares. Y faltan las otras dos que trae abajo. Y la cola, la cola la vamos a apelar hasta aquí, donde está la lima. ¿Dónde está el cachete? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, chérerere? Que trae otro bolado ahí con buenos, bonito, con los cachetes. Déjame, pa. Nada ganas, compañero. Dale. Vamos a acá, la otra. Hay chulichuque y el truquete. Estos bichos me dejan aterrada, ¿no? Sí, aquí no la hacemos nosotros, po. No, aquí realmente estoy. Pero como le dije en el video, tú dices, no se le raja. Sí, no, yo intento y... ¿Ahí, dónde está, Beto? No me achisco. No se achisco, pala. No se achisco, pala. Como este es zurdo, agarra al revés las cosas. Este le dije, la novia le dice a él, te amo, te odio. Como él te agarra al revés las cosas, como es zurdo. Hasta abajo, mira, lleva, lleva puesta. Sí, pues yo no quiero para dos, mucho kilo. Mucho kilo. Te gana, este. Te gana el pellejo, te gana el hueso. Es bueno, este sí me da, también. Ah pues sí bicho, ya les creí que joles a todos los haciamos más de lo que, que lo que dimos por ellas. A ochenta pesos. A ochenta. Yo si aquí a dólar. A nosotros como nosotros le vamos a ir a vender a dólares. Le vamos a ir a ganar. Ajá. Le vamos a ir a ganar. Le vamos a ir a ganar. Pero de esta carne si la compra la gente en los mercados. Ya esta la verdad. Yo he llevado la pedo colada. Que si se ve rica. Te imagines, y muy carnita. Sí. Rene mi hermano creo que si ya vino a comprar por solo por el gusto de probarla. Ya hay más de diez libras. Hay más de diez libras. Hay más de diez libras. Faltan las otras. Tenga diez libras al otro lado. En los dos costados. Sí. Tenga diez libras ahí. Esa es la panza. Con pesitas es la más delgada. Aquí es una más delgada. Pero entre las dos hace. Hacen las diez libras. Y de fondo una buena rola. Algo romántico. ¿Cómo se baila él? A ver. Dejándolo puedo bailar. ¿Cómo le dije aquél en el Tik Tok? Es bachata. No me acuerdo. ¿Cómo le dije más o menos? Un pasito. No, no sé. Ah, le quiero ver. Es que no puedo. Tengo pies izquierdos. Es así. He intentado aprenderla, pero no he podido aprendérmela. La bachata. Ajá. Le he podido. ¿Y la salsa? Es otra también con la que estoy luchando. Yo sí me la puedo. En pupusa. En pupusa me la puedo yo. Con curtido. Bueno, pues así es como están quedando las lonjas. Miren, ve. Pero espérense el proceso más interesante que va a ser. Pues empanizarlas, freír. ¿Y los cortes cómo los hacen, David? Para cocinarlas. Como sea. Pueden hacer triángulos, sacarse lonjitas grandes. ¿Cómo crees que queda mejor? Para que quede bien cocidito. Que puedan hacer triángulos, dice, y lonjitas. Para que quede mejor. Lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer de todos los cortes? Para ver. Sí, pero para que quede mejor se salgan dos partes de una. Sí. Se abre. Ah, ya. ¿Cómo ralear carne de res? Para que quede más freída. Esa es la parte que cuesta más por la panza. Esa es más delgadita, el cuero. Es más delgadita el cuero de la panza. Sí. Sí. Es más diferente. Es más diferente. A ese le vamos a caer a nosotros, Beto. ¿Ese cómo lo vamos a hacer? ¿El qué? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ah, de verdad. Este, diga. Con tod y el cuero. Diana. Diga. Diga. ¿Qué es lo que tenemos planeado para eso? ¿Para qué? Ah, de este pescado vamos a sacar las lonjas además. ¿Las lonjas? O los pilates. Ajá. Es con el pellejo para poder asarlas o ahumadas y luego hacer pupusas. Vamos a hacer pupusas de ese pescado. Son buenos. Esto es lo que vamos a hacer. Qué rico va a quedar la carne, ¿verdad, Dianita? Sí. Que estaban ahí comentando, ¿verdad, Diana? Que es más, eh, Diana, es más, este, difícil pelarla del otro lado que... Por una parte sí, pero siento yo que cuesta más a este lado. Por eso. Más difícil este lado. Sí, no. O sea, más difícil un lado que el otro. Ajá. Y aquí ya tiene más poca carne. Acá, tiene que tener uno especial cuidado en no, este, romper el cuero porque cuesta volver a... A, a... A nivelarlo. A nivelarlo. Ajá. Pero no vio usted un video que... En YouTube que uno de los morenitos. Que la cocinan y con todo y pellejo. Sí. Pero hace un buen espumón, le botan el espumón porque tiene espuma en la liga. Pero... Ellos las parten así, ve. Con todo y pellejo hacen los... Ajá. Ajá. Y hasta parte de la cola, va bien. Sí. Y de la cabeza hacen sopa también. La espalda de donde aquí. No. La espalda de donde acá te tomaron. Ajá. Sí. 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 Yo me quería comer eso pero ya no. Ya dejo ya no, va. Ya no se puede. El pescado ahorita lo han dejado la mandona. Ay. Yo me quería comer eso, ¿no? Sí. De verdad, no. Sí. 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 Bueno, vamos a ir terminando este video. Y recuerda, pues, ahí no se vayan a perder los videos. cuando empiecen a preparar la carne para adobarla adobarla ¿no? ¿te predís la crees? empanizarla ¿qué son los ingredientes que lleva allí? bueno, fíjense que yo allí no sé mucho, pero vamos a comprar ya empanizador ya preparado así es más fácil sí, es más fácil si te quedamos a terminar este video pues ahí disculpa del caso porque si no, no he podido grabar bien porque tenemos problemas con la cámara allí va, pero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es un problema?